Castilla Termal Hoteles ha sido elegida como la mejor empresa en medios sociales en los segundos premios Competitividad Digital organizados por la revista Castilla y León Económica, con el patrocinio de Bankia, que fueron entregados en Valladolid en un acto al que asistieron cerca de 300 personas. El resto de los ganadores de estos galardones a los que se presentaron 81 candidaturas fueron Iberaval en Mejor Blog, Madaís en Mejor Comunicación Marketing, Súmate Marketing Online en Mejor Agencia en Medios Sociales, Consejo Económico y Social de Castilla y León en Mejor Iniciativa Pública, Proconsi en Mejor APP y Civitatis en Mejor Valoración según la herramienta Indices. En la clausura del evento, Juan Carlos Suárez Quiñones, Consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, aseguró que estos premios suponen un reconocimiento al esfuerzo de las empresas y las instituciones en el desarrollo de proyectos digitales innovadores en los medios sociales. Estamos inmersos en un importante proceso de digitalización empresarial y digitalización en general, porque también para los ciudadanos, y que tratamos de impulsar desde la Junta de Castilla y León a través de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Fomento y Medio Ambiente, con distintos programas en el marco de esa estrategia para la innovación y la investigación para una especialidad inteligente de Castilla y León, en el marco de esa agenda digital para Castilla y León, donde se realizan numerosas iniciativas, entre las que están todas las actividades formativas e informativas que realizamos desde los centros Castilla y León Digital a través de este programa de inclusión digital que hacemos para empresas. En la inauguración de la gala, María Dolores Peñas Guzmán, directora territorial de Castilla y León de Bankia, comentó que el banco, presidido por José Ignacio Goirí Golzarri, es muy consciente del cambio estructural que representa la digitalización para el sector financiero, para la empresa y para la sociedad en su conjunto. Bueno, por los premiados, la verdad que ha sido muy difícil la elección, estuvimos en el jurado, todas las personalidades que ya conocéis, y fue complicada, difícil, pero al final, bueno, pues ha habido un antes y un después en estas dos ediciones de premios de competitividad digital, y la verdad que el desarrollo ha sido tremendo, ha sido en todas las áreas, en redes sociales, en marketing digital, etc., la verdad que ha sido muy bueno. El acto de los segundos premios competitividad digital organizados por la revista Castilla y León Económica, con el patrocinio de Bankia, consiguió ser trending topic en Twitter en España.